Hola gente, ¿cómo anda? Bueno, una vez más acá en el carrizal, vinimos a los tamarindos otra vez, porque la otra vez que vinimos tuvimos una buena pesca. Bueno, vinimos acá con mi amigo Aldario. Buenas, ¿cómo andan? Así que bueno, vinimos a hacer una pesquita, vinimos a probar una caña nueva, él trajo sus cañas también unas nuevas. Y venimos a probar de flote, a fondo también. Así que bueno, espero que les guste el video, suscríbanse, no se olviden de suscribirse, que venimos con todo, vamos a cocinar, vamos a estar haciendo una aventura impresionante, ¿no? Sí, sí, tal cual. Y ha bajado un poquito más el agua. Así que hemos buscado un lugar lo más seco posible, porque está todo embarrado, al bajar el agua queda todo el barro más incómodo. Así que bueno, vamos a probar de esta manera, a ver cómo nos va. Así que bueno, disfruten el video y no se olviden de suscribirse que me ayudan un montón. Así que bueno gente, empecemos. Bueno gente, estamos acá, ya armamos las cañas. Ahí están las dos cañas ya listas para armar. Esta es la nueva que vamos a probar, que es la más grande, de 4 metros. Y bueno, les voy a enseñar las líneas que yo uso, que me pidieron que les haga un video. Bueno, acá le ponemos una trabita. Con perlitas, rotor. Los separador ahí de anzuelos. Con los anzuelos Mustang, que lo había puesto creo que era del 6 y del 8 creo que eran, no me acuerdo bien. Lo mismo acá abajo. Un plomito. De un plomito de 40 le pongo yo, con una ahí, con una trabita para que no se rompa. Y bueno, vamos a estar haciendo igual otro video, vamos a estar haciéndoles para enseñarles bien de cuántas son las medidas. Igual el separador del anzuelo yo no lo hago. Uno lo hacen de 30 separado de la línea, pero yo lo hago de unos 10 o menos. Bueno, así que siempre lo hago cortito, pero nunca es de 30 ni nada de eso, son de 10, de 6, de 8. Esas son las formas que yo pesco, esa es mi forma, es mi forma de hacer una línea. Así que, bueno, espero que les sirva. Pero ya igual voy a hacer otro video para enseñarles bien cómo yo las hago. La misma medida de mojar, la que vamos a mojar para ahora en el día. Este es el tachito que trajo el darío, que es para tirarlo al agua y para que mantengan vivas las mojars. Bueno, muy linda medida de mojar igual, muy lindas, son chiquititas, son lindas como para acá. Así que, bueno, ahora vamos a tirar al agua para que se mantenga fresquita, oxigenada, toda, para que pueda orar todo el día y siempre tengamos carnada vida. Voy a cenar. Yo siempre encarno de la cola hacia la cabeza, así que... No sé qué forma ustedes encarno, pero yo esa forma siempre encarno y siempre me da buen resultado. Queda así. Bien formadita, así que... Bueno, vamos a encarnar, vamos a tirar. Van a ser las 10 sesiones. Vamos a tirar, vamos a tirar. Y vamos a tirar. Ahí ya tiramos las cañas. Acá ya las tiramos, así que... No están muy lejas tiradas, están un poquito más a la orilla, pero ahí ya está. Vamos a encarnar una más que tengo ahí y... Y a esperar. Bueno, gente, vamos a tirar esta que es bien larga. Así que... Vamos a ver hasta dónde llega. He pensado usarla con flote, pero bueno, vamos a probar. Si saca algo el Darío con flote, él está probando allá con puntero, así que... Si sale algo ahí, la cambio al toque. Vamos a tirar. A ver. Bastante lindo. Bueno, gente, vinimos acá a buscar un poco de leña. Acá está la carpita esa que la otra vez hicimos... Ahora le hicimos como un refugio por el sol. Estábamos allá nosotros. Así que ahora, bueno, está el agua más abajo. ¿Hay lombriz? Sí, mojado. Mira acá el... ¿Qué es lo que será esto? Ah, mira, esto es... No, no. ¿Pilé de carpa? No, no, merluza. Ah, mira. Filé de merluza. Bueno. Bueno, gente, vamos a llevar toda esta leñita para allá. A ver, pará. ¿Puedes meterse? Así, por las dos. Vamos a llevar toda esta leña que está acá para allá. Y ahí están todas las cañas tiradas. Así que no vamos a llevar para hacer un fueguito, comer algo. Así que así, gente. Bueno, vamos a llevar todas... Es toda noche en estado, gente, acá. Porque está caliente todavía. Y... Mirá la que están más... Más sequitas. Uy, casi quemamos las zapatillas. Estamos esperando el pique. Estamos esperando a ver si sale algo. Recién acabamos de tirar la otra vez, llegamos. Y... Llegamos como a las 10 y 20. Por ahí hemos llegado. Y hemos tirado aquí que armemos todo. Ahora han sido como 10 y media. Sacamos el primero. Tiró con todo y sacamos el primero. Ahora ya recién son las 10 y 5 por ahí creo que son. Lo vamos a esperar, lo vamos a esperar. Parece que sí. Algo viene, porque viene pesado, ¿no? Señor. Arrancó el tema ya. Ahí viene, viene. Lindo tamañito. Lo que sí se lo retro, a fondo. Bien a fondo el tema. Esa ciudad... Eso se va a mandar bien con las camitas. Miren, gente. Bastante lindo. Ahí lo pongo bien, a ver. ¿Qué pasa a ver? De llanito, ¿no? Como la otra vez, bien grande, pero... Algo es algo. La más grande, la de 4 metros, está tirando. Tengo pique, ni nomás. Así que... Y el Darío ahí también está teniendo pique, así que bueno. Es lo mejor. Si el que se va a tener pique... Ahí viene, 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 viene. ¿Viene, Darío? Clarísimo. Vamos. Vamos, que empiezo el pique. ¿También está, papá? Lindo, ¿eh? Miren, gente. Lo que es este es pejerré. Miren. Así lo alcanzan a ver. Bastante lindo. Bastante. En esta tuba de pique, vamos a ver. ¿Ves? Parece que lo enganché, a ver. Es, es, es. Ahí va a salir, porque tiene la tanda como se tiró para el pejerrella, a ver. Ahí. Ahí se va a mover el pejerrella, a ver. Ahí viene, viene. Ahí se está haciendo para el costado. Miren. Miren, miren, es grande, grande. Uf, miren lo que es esto. Ojo. Ahí está picando la más grande esa. Miren. Tragadísima. Miren lo que es esto, gente. Está picando ahí la más grande. Ahí la vamos a revisar. Si se alcanza a ver. Miren. Hermoso. Miren, gente. Estaba tirando y no. Y yo digo, yo digo, capaz no está enganchado. Y sí, está enganchado. Así que una linda pieza. Medio chicón. Demasiado, creo. Pero bueno, algo, algo. No vamos a ir para allá ahora. Ya que acá está medio pandito. Bueno, gente. Ya nos cambiamos de lugar. Nos pusimos a este lado. Que está más hondo. Allá estábamos. Pero medio pandito. Bueno, gente. Acabamos de tirar. Y ya enganché un pejerrey. Miren. Muy grande. Muy grande. Demasiado. Qué lindo pique, gente. Así que de abajo. Se los retragó. Y bueno, vamos a seguir. Lo que sí, sí, se hizo medio una enrida acá con la caña al lado. Pero vamos a seguir tirando. Sigo así, gente. O en Carnario o en la tira. El Darío eligió este lugar, ¿no, Darío? Es que ya es conocido. Lugar conocido. Tiene un pique acá en la más grande. Vamos a sacarla. Ojalá que no se haya soltado. Ahí viene. Ahí viene, viene. Parece que es doblete, gente. Mira, miren cómo va el de abajo. Mira. Oh, oh. Doblete. Muy bien, Alecita. Claro, que vale. Bien, no es normal. Miren, gente. Oh. Doblete. Creo que sí, son chicones. Pero se los retragan. Encima no los puedo volver porque están todos les rajo. Hermoso. Hermoso. Así que vamos a seguir. Acá el Darío está prendiendo el fueguito. Así que ya vamos a empezar a cocinar. Ahora les muestro lo que vamos a hacer. Y bueno. ¿Cómo va eso, Darío? Ah, tranquilito. Ahí va. Ahí va agarrando el fueguito, eh. Y el pique. No, fue del lado mío, pero está bueno. Está bueno. Está mejor que allá. Está bastante lindo. Un poquito mejor que allá, claro. Así que bueno. Porque al ratito nomás ya empezaron a picar las tallistas. Así que bueno, gente. Vamos a ver. Bueno, gente. Miren. Acabo de sacar otro. Chiquito. No, no están saliendo los más grandes. Lo que sí. Las dos están tirando aquí ya también. Está tirando. Así que está lindo el pique, pero son estos chiquitos. No son los grandes. Pero vamos así hasta sacar algunos. Acá vamos a tirar. Y vamos a ver si quedó enganchado. Como sigue tirando. Parece que ahí viene, a ver. Sí, ahí viene, gente. Pareciera que un poquito más grande o la misma estatura. Un poquito más grande que el otro. Ahí se los enseño bien. Miren. Un poquito más grande que los otros. Este rake. Lo hacemos ahí. Y empezamos a cortar. A ver si tiene tiros acá. Lo hacemos. Y lo hacemos. Lo cortamos. Nunca le saquen el corito este, que es el que brilla y hace que pique. Así que ahí. Y ahí lo cortamos. Cuesta un poquito. Pero es que no es que quedó con fila. No. Y ahí lo hacen como una mazarraya. Ahí ya pusimos la parrilla para empezar a hacer. Vamos a hacer una chuleta de cerdo con un pollito en té. Ahí les enseño bien. Ahí está el darío sacando el mojarrero. Y bueno, vamos a seguir. Acabo de cambiarle las carnadas a todo. Así de lazado. Tranquilo, lo vamos a estar haciendo. No se apuro. Y esto, lo hicimos un día antes. Le echamos limón, sal, todo y un pollo entero. Para que se pueda sazonar bien. Y ahí está tirando mi caña. Ahí está, gente, mire. Bueno, gente, mire. Ahí está el pollito y la chuleta acá. La vamos a tapar para que se haga despacito. Qué bonito, Mikey. Bueno, gente, ahí está. Estamos haciendo ya el asado. Bueno, ahí están las cañas. Pican de a rato, pero no se enganchan ni una. Así que vamos a seguir tranquilos. Está haciendo bastante calor. Miren cómo va la chuletita ahí. Verdurita, pollito, papitas. Cacamote, así que excelente. Miren, fuego. Darío acá echándole un poquito más de brazo. Excelente, gente. Acá el Darío acaba de sacar una tilapia del carrizal. Sin querer queriendo, eh. Una palometa, miren. Con lombriz. Estamos buscando carnada. Y bueno, se enganchó a este. Se enganchó a este. Así que bueno, la vamos a devolver. Porque estamos buscando ahí en todo. Bueno, gente, la vamos a devolver. Ahí se va. Bueno, acá está la chuletita del Darío. Excelente. Y acá nosotros el pollito. Excelente también. Vamos a comer. Y después le cambiamos las carnadas. Ahí, ahí quedó lo otro. Las verduras. Bueno, el Darío acá. En la cañita. Como veis. Enganchó un pesquerrey. Y es bastante grande. Nah. Nah, sí. Para mí, no sé mucho. Pero para mí es un dorado. Para mí. O un zurubí. Mira, mira. Mira, mira, mira. ¿Cómo lo hace para el costado? Oh, qué lindo, qué lindo. Qué lindo pejerrey, mira. Mira. Qué lindo, mira. Bueno. Vamos a encarnar otra vez las cañas. Ya terminamos de comer. Viste que primero teníamos que pecar nosotros. Ya terminamos de comer. Pero ahora vamos a empezar a tirarle al pejerrey otra vez. Son las 4 y 20 de la tarde. Bueno, gente. Acá mi papá acabó de sacar un dientudo. Miren. Así que lo vamos a filetear. Hay que llevarlo primero al dentista. Y después ya. Lo vamos a filetear para empezar a tirarle con filé. Se ha parado bastante el pique. Ya le he cambiado las carnadas ahí. Y ahí la granota está teniendo pique. Mira si se alcanza. A ver. Ahí. Ha empezado a tirar un poquito. Y esta también. La del medio. Se mueve el agua. Gente. Miren. Acabo de sacar otro. Muy chiquito. Están teniendo los más chiquitos. Ahora no sé por qué. No están ni los grandes. Se enganchó con mojarro. Así que bueno. Y ahí está el filé ahí arriba. Y lo han tocado. Vamos a seguir. A ver si viene. Lo enganché. A ver. Pareciera que sí. Este lo encarné con filé. Tiene bastante pesado. Y viene peleando. Así que. Ahí viene. Solo que una rama ahí lo frenó. Miren. Oh. Mirá lo que es. Con filé. ¿Viste loco? Con filé. Bueno gente. Miren. Tremendo pejerrey. Sacó la más grande. Inmenso. Con filé. Muy buen resultado. Las líneas gente. De fondo. Así que vamos a seguir. Encarnando con filé. Y así. Mira cómo tira esto. Sí. Y ha empezado a tirar para arriba. Ahí se va a empezar a mover. Disfrutalo. Ah pues. Disfrutalo. Si no traes un malacate. Y lo traes con la camioneta. Lo traes. Puta. Sí. Mira el tamañito. Están lindos. Están lindos. Están lindos. A ver este que fue un poquito maravilloso. Por eso no tiran tan fuerte. ¿Viste? Ahí está. Ahí está. Mira. Cuando la tanza se va así. Olvídate. Allá viene. Disfruta. Disfruta. Tiene bien tubores. ¿Sí? Bienvenido a usted. Tiene la pancita rosada. Y la bocacha. Tenés que dar nada negro. ¿Viste? Bueno. Y lindo. Gente miren. Las dos a la vez picaron. Y este sacó un bien tubo. Cuando llegamos a la orilla. Uy. Y aquí ya. Un pejerré. Muy lindo pique. Gente. Muy lindo. Y vamos a seguir. A encarnar. Vamos a preparar ahora acá. Unas tortillas a la parrilla. Así que trajimos la harina. Aceite. Levadura. Un poquito de sal. Y bueno. Ya prendimos el fuego ahí. Para ponerlo en la parrilla. Acá ya hicimos ya. La masa ya. Y ahora la vamos a poner ahí en la parrilla. Ahí estamos haciendo las tortillas de paleta y queso. Miren. Mi mamá la está ahí. Terminando de cocinar. Ahí está en mesa. Ahí viene paleta y queso. ¿Qué tal, Tandorio? Especial de jamón y queso. Especial. Ahí ya cambiamos las carnadas. Y bueno. Vamos a hacer premio. Era hora. Casi raro. ¿Qué tal, Darío? Con la cañita de papá sacó un peje rey. Está enganchadísimo. Por eso era que se quedó. Gente, miren. Otra vez. Enganchamos. Ya son ya las 8 de la noche. Miren. Uno chiquito. Y el de abajo. Uno bien grande. Tremendo. Con filé. Y mojar. Así que bueno. Vamos a estar hasta una cierta hora de la noche. Y después nos vamos a ir arriba a descansar. Y vamos a ver si capaz tiramos un poco allá también. Así que ahí. Ahí estamos con fuego. Todo allá. No sé si se alcanza a ver un poco ahí. Vamos a tomar un cafecito. Así que bueno gente. Estamos tomando ahí con una tortillita. Cafecito ahí. Full. Bueno. Acá el Darío va a sacar su primer pejerrey de la noche. Chiquitito. Chiquito. Chico, chico. Hay que ser sincero. Sale con mojarra. Con mojarra salió. Muy chiquito. Es gastar. Gastar carnal. Así que bueno. Vamos a. Ya empezamos. Ya. Ya voy sacando bastante. Los otros se lo han llevado. Los que sacaban más temprano. Y acá están tirando las cañas. Están tirando. Así que ya la vamos a revisar. Ahora les muestro las capturas que hemos tenido esta noche. Bastante lindas. Así que así gente. Estamos con la luz. Bueno gente. Acá el Darío sacó un tremendo padre. Miren. Están acá cerquitos. Buenas de clavos. Miren. Miren cómo es. Dice que es más chico. No, es más chiquito que vos habías sacado. Pero es bastante lindo. Viste que es hermoso. Así que bueno. Excelente. Vamos. Sigamos. Que se viene el peje, ¿no? Bueno gente. Miren. Salió otro acá. Qué lindo peje. Muy lindo. Con mojarra. Con mojarra creo. O con filé. No, creo que era con filé. Pero muy lindo gente. Miren. Bastante grande este. Vamos a seguir tirando. Ya son ya las nueve y media. Vamos así un ratito más hasta que nos empiece a frío. Y nos vamos. Acá el Darío acaba de sacar un peje rey. A ver Darío. Uy, qué bueno, ¿eh? Está malo el pique. Así que. De la orilla. Muy a la orilla está el pique. Así que. Ahora sí voy a tirar. Vamos a empezar a tirar más cerca, ¿no? Bueno gente, miren. La más chiquita de todas. La que usó para ir a la lagunita del shopping. Sacó. Un pejerrey tremendo. Con filé de dientudo. Y. Espere que lo agarro bien porque estos te pinchan. Y un. Badrecito. Miren. Vamos a ver. Un badrecito. Con mojarro el badrecito. Así que bueno. Vamos a seguir. A seguir tirando. Estamos tirando muy cerca. Muy cerca del pique. No está muy profundo. Porque. Aquellas que están ahí. Las tres de esas que están. La amarilla. Y las dos shimano. No. No pican. Porque están muy profundo. Y esta. Como no tiene mucha tanza. Cae acá a la orilla. Y es la que está más pescando. Así que. Bueno gente. Miren. Tremendo pejerrey. Sacó esta. Así que. Hay que seguir dándole. No más gente. Miren. Tremendo pejerrey. Tremendo. No gente. Ya son las once de la noche. He tenido. Dos piques a la vez. Me empezó a picar una. Y saqué. Y ahora. Empezó después. A picar la otra. Y saqué también. Miren lo que es esto. El pejerrey. Inmenso son. No son nada chicos. Así que bueno. Con. Con filé. Y mojarra. Así que. Con filé de dientudo. Así que vamos a seguir. Muy lindo pique. De a rato en rato. Hay pique. Así que. Está entretenido. Por lo menos. Vamos a seguir gente. Miren lo que es esto. Acá el Darío sacó. Otra perquita. Miren. Perquita. Palometa. Yo le digo palometa. No me gustan. Así que. Acá la manchulito. Muy lindo. Sí un carro. Bueno gente. Acá el Darío sacó. Con su caña más chica. Otro pejerrey. ¿Verdad Darío? ¿Está lindo? Sí. Está lindo. El tamañito. No tan chico. Son tan grandes. Pero. Así que bueno. Mirá file. Con file. A ver. Ahí lo tenía el filecito. ¿Qué tal? Excelente. Así que bueno. Vamos a seguir gente. Por eso se enganchó de esa manera. Vamos a seguir tirando. El tremendo pejerrey que es aquí. Es. Inmenso. Inmenso. Así que. Le vamos a seguir dando. Vamos a seguir encarnando. Y ya está haciendo más frío ahora. Pero bueno. Vamos a aguantar hasta donde podamos. Así que así gente. Bueno Darío. No. Bueno gente. No acabo ni encarnarla. Que sacó el pejerrey inmenso. Que este sacó otro tremendo. También mire. Es inmenso. Miren. Ahí lo agarro bien. Miren lo que es esto. Ahí está picando la otra ahora. Así que. Muy lindo pique gente. Con file también. Los dos. Los que acabo de sacar son con file. Así que vamos así. Bueno gente. Mire. Tremendo pejerrey. Inmenso. Lo sacamos con esta. Con la más larga de todas. Así que con file también. File de. 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 Tientú. Así que. Muy lindo el pique gente. Vamos. Voy bastante ya. Así que. Estoy sobrada cariño. Todos grandes. Todos grandes. Bastante. Así que bueno gente. Bueno gente. Miren. Acá voy a sacar otro. Acá. Muy lindo pique. Muy seguido los piques. Así que ya son ya las 12 de la noche Con la caña grande otra vez Y filé Filé de dientú Así que Estaba mostrando con mojarras Pero las mojarras Se enganchaban los más chicos Y empezaron con el filé de dientú Empezaron a salir los más grandes Así que mejor Así que bueno gente Mire Vamos a seguir Hasta un rato Gente acabo de sacar otro más Un doblete acá Saqué este Que es tremendo Es inmenso Inmenso Mire El tacho Y este chiquito Así que bueno Vamos bastante ya Vamos a sacar unos más Y bueno Bueno gente Vamos a picar algo ahora Vamos a comer algo Estamos calentando ahí Un poquito de asado Un poquito de De la chuleta de esta mañana Un poquito de todo Así que vamos a comer algo Y vamos a seguir pescando Gente Y les muestro Mire No sé si se alcanza A ver un poco Tengo Las dos Cañas afuera Empezaron a picar Las dos a la vez Y pude enganchar Las dos Mire lo que son Estos pejarras Miren lo inmenso Que son Tremendo Con filé de dientú Miren los dos Inmenso Así que bueno Así que bueno gente Con esto Con esto nos vamos despidiendo Nos vamos yendo ya Así que bueno No se olviden de suscribirse Y bueno Compartir el video Que eso me ayuda un montón Suscribirse también Así que bueno Vamos a seguir con esto Vamos Cada video que vamos a ir subiendo Vamos a ir mejorando Vamos a ir metiéndole cosas nuevas Así que bueno gente Espero que les guste Y disfruten el video Y gracias por el apoyo Así que